Nuevo ser Nuevo ser Nuevo ser Nuevo ser Nuevo ser Alguien vino y transformó mi luz Una nueva dimensión me vio Sé que estuve más allá del sol Y mi vida nunca fue Taiwán Nueva vida Nuevo ser Nueva vida Nuevo ser Nuevo ser Esperando viviré sin ti El destino debe ser Yo jugué pensando en ganar Y los tiempos pasarán sin mí Nueva vida Nueva vida Nuevo ser Nueva vida Nuevo ser Nueva vida 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video